El Huawei P30 y el P30 Pro sin duda algunas son equipos añorables con sus super cámaras y su diseño futurista entre comillas Pero salió otro equipo y no he visto casi noción o mención de este que puede ser también un gama media alta entre comillas Aceptable si eres fan o si te gustan los equipos y el sistema de Huawei Obviamente estoy hablando del P30 Lite Amigos bienvenidos de nuevo a DRT TV Por favor por favor suscríbete Ya vamos para 600 y después de esos 600 siguen 700 luego 800 luego 900 luego 1000 Entonces vamos en buen camino Ahora repito esto no he visto casi mención ni videos de habla mexicana o de habla hispano o de habla español Que hablen mucho sobre el P30 Lite Si lo llegaron a mencionar pero no le han dado la importancia que tiene Y digo importancia porque es la gama baja de la línea P30 Y recordemos al año pasado cuánto se vendió el P20 Lite Ahora si tienes un P20 Lite vale la pena comprarte un P30 Lite Si vale la pena si te gusta Huawei, si te gusta MUI, si te gusta generar la marca Porque sabemos que hay otras a lo mejor otras marcas que te dan mejor relación calidad-precio entre comillas Pero cada quien tiene sus gustos es tan simple como ver quien compra refresco de sabor y quien compra Coca-Cola Obviamente por la calidad y el precio un refresco de sabor es mucho mejor Pero la Coca-Cola es más buena y a muchos nos gusta más Me incluyo Entonces el P30 Lite tiene mucho para ser un muy muy buen equipo A ver vamos a pasar rápidamente los specs Y es que viene con el Kirin 710 con 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento Tres cámaras Una es de 24 megapíxeles la frontal Una trasera de 8 megapíxeles Una de 2 megapíxeles Y no, 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 aquí están Aquí está mal Aquí está mal Aquí está mal Yo había leído por ahí Que tiene una trasera de 48 megapíxeles Aquí hay un error La frontal es de 24 Y tiene una de ángulo amplio de 8 Y una de 2 megapíxeles Entonces luego les checo en otra página ahorita Pero también viene con 3340 miliamperios USB tipo C Quick Charge de 18 watts Y va a salir a partir del 10 de abril Ahora aquí en México me imagino que Telcel lo traerá Pero el precio queda en incógnito Está en 320 dólares Traducción literal serían 6,400 pesos Sabemos que Telcel aumenta entre 1,500 a 2,000 pesos Así que esperen unos 8,000 para arriba Por eso digo que hay otras marcas con mejor calidad-precio Pero si te gusta Huawei Y te gusta la línea P Pues esta es una buena opción El P30 Lite Si no quieres gastar los 16 o 18,000 pesos Para el P30 y el P30 Pro El diseño es casi igual al de sus hermanos Tres cámaras Notch tipo gota Colores con gradientes Ya saben que eso es la norma ahorita Y acabado en cristal Bla, bla, bla Todo eso El único punto medio débil o medio aguado Aquí sería la batería de 3,000 Un poquito más de 3,000 miliamperios Creo que hoy en día 4,000 miliamperios para arriba Es la base para un equipo bueno Un equipo que te dure No estoy diciendo que este sea malo Sabemos que el 710 de Kirin Es equivalente a un Snapdragon 660 aproximadamente Un poquito más Abajo del 710 de Snapdragon Pero muy buen rendimiento Y buen ahorro de batería En lo que cabe Entonces Esperemos salgan más videos Con personas que puedan comprarse uno de estos Y tenerlo en pantalla Si no Ahí lo dejo Esperemos que el 710 no les suba mucho el precio Y si lo puedes conseguir internacionalmente Ya sea por China O comprando directo en Mercado Libre Puede que te convenga aún más Sería todo por este video amigos Nos vemos en el próximo Recomiendenme aquí abajo Que equipos quieren saber O que equipos no notaron ustedes Que haya mucha información en internet A pesar de que salieron Y a pesar De que tienen buenas specs O buenas Buena relación calidad precio también Sería todo Recuerden dejar un comentario Como les dije Su like Y no olviden suscribirse Para no perderse De los videos próximos Del canal